Concejales, aprobado por unanimidad. Conforme a los tardes corresponde que el concejal Ricardo Bayerino sea reemplazada ante la circunstancia por la concejala electa Susana Grave. Quiero hacer también una moción para que se constituya la Comisión de Poderes a fin de revisar la documentación pertinente y que la misma esté integrada por el presidente de cada uno de los bloques que conformamos a este acuerdo. Aprobado entonces, en consecuencia invito a los señores concejales a acercarse a este entrado a efectos de constituir la Comisión de Poderes que habrá de revisar la documentación correspondiente de la concejala electa Susana Grave. ¿La Biblia es de eso? No, sí, la Biblia es de por Dios. Ah, bueno. Que Dios se me lleve. Aprobado entonces el dictado de la Comisión de Poderes, pongo el manifiesto que a fin de incorporar a la concejala electa a este rural de cuerpo deberá prestar juramento de práctica. Por lo que invito a la señora concejala Susana Grave a concurrir a estos entrados para proceder en consecuencia. Gracias. Señora concejala Susana Grave, juráis por Dios y la patria desempeñar debidamente el cargo de concejala y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la ley orgánica de la municipalidad y la constitución de la provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Aplausos. Aplausos. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias.